Hola, mi nombre es Diana Jiménez, soy investigadora en el área de Ciencias de la Tierra en la Universidad Gerardo Barrios. Este día me uno a todas las actividades que se están desarrollando en diferentes puntos del país y del mundo, particularmente con ustedes, en el espacio American Space, organizado por el Centro Cultural Salvadoreño Americano, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este día tiene dos elementos importantes que resaltar, o dos enfoques. El primero es un espacio de reflexión del papel fundamental que desarrolla la mujer en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y el segundo elemento importante es recordar a todas aquellas mujeres que a través de la historia han tenido un papel protagónico por su liderazgo, por su compromiso y por su valentía para generar y ampliar espacios que ahora nosotros podemos ocupar en diferentes campos como la economía, la política, la ciencia, la cultura, entre otros. Quiero invitar y exhortar a este espacio de reflexión a apropiarnos de ese papel y ese espacio ya ganado y comprometernos a ampliarlo sin miedo, sin temor, a liderar lo que queremos y cómo nos vemos a futuro y promover esa igualdad. Estoy convencida de la igualdad entre los hombres y las mujeres, por lo cual invito a todas las mujeres a empoderarnos de conseguir nuestras metas y nuestros objetivos en cualquier campo que nos apasione, independientemente de aquellos considerados incluso de dominio masculino. En mi caso particular, comentarles, yo soy física de profesión, actualmente estoy estudiando un doctorado en ciencias de la tierra, ambos campos fuertemente predominados por hombres en diferentes ámbitos y dimensiones que se pueda uno encontrar y decirles que ha sido un reto pero es también una satisfacción el hecho de poder compartir y contribuir al desarrollo de estos campos para poder primero que nada desarrollarme profesionalmente y personalmente pero también influir en las decisiones en algunos puntos para las nuevas generaciones que se puede con tenacidad. Importante también es invitar a los hombres a que puedan acompañarnos en este esfuerzo y ser todos un agente de cambio y transformación en la nueva sociedad. Me gustaría recordar el espacio de reflexión en tres puntos importantes. Ahora creo que tenemos que valorar cuáles son los avances que hemos tenido en la sociedad de igualdad o de equidad, cuáles son las oportunidades que tenemos de mejorar y cuáles son los retos que podemos asumir como sociedad e incluso de manera particular. Y finalmente el segundo elemento que es conmemorar a todas aquellas mujeres en la historia que han tenido un papel importante, pero no solo a las mujeres de la historia de otros lugares, sino a las mujeres de nuestra historia, como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, hermanas o cualquier mujer o persona que nos ha influenciado de una manera u otra que nos permite estar donde estamos. También ser agente de cambio y promover el desarrollo de las nuevas generaciones para lograr estos objetivos importantes. ¡Gracias!